Mira, yo soy libre como libres son las olas Y aterrizo en cualquier playa cuando se me antoja Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte Yo inventé la maquinaria del teletransporte Pero no te importe que yo sea tan libre Y recuerda las palabras que una vez te dije Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó Y cuando el viento diga yo tendré que irme Yo tendré que irme Libre como un niño cuando vuela su cometa Como el garabato que se cuela en tu libreta Vuelo con mi música camino por el aire Voy marcando el rumbo sin anillos ni equipaje Sabes que mi viaje hace tiempo que empezó Y ahora recuerdo las palabras que callaste Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó Y cuando el viento diga yo vendré a buscarte Yo vendré a buscarte Libre como el viento Como el aire que acaricia una canción Libre como un sueño Que desperta cada noche el corazón Amanecer y comprender Que solo soy libre Amanecer y comprender Que solo soy Soy un pensamiento, un verso libre de un poeta Una estrella en movimiento, vuelto al mundo en bicicleta Soy revolución, soy Romeo, soy Julieta A veces soy un número y a veces una letra Oye para mí tú siempre has sido lo primero Y a mi manera el amor siempre es sincero Si yo soy así es porque el viento me empujó Y cuando el viento diga se termina el cuento Se termina el cuento Libre como el viento Como el aire que acaricia una canción Libre como un sueño Que desperta cada noche el corazón Amanecer y comprender Que solo soy libre Amanecer y comprender Que solo soy libre 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 como un niño cuando vuela su cometa Libre como el verso que se cuela en mi libreta Soy un pensamiento, voz de poeta Disparo en silencio, grito de guerra Esa teoría que nunca se demostró Soy como un suspiro que jamás me abandono Libre soy aire, libre soy viento Vivo en la calma, soy revolución Libre como el viento Libre como el viento Como el aire que acaricia una canción Libre como un sueño Que desperta cada noche el corazón Amanecer y comprender Que solo soy libre Amanecer y comprender Que solo soy Libre como el viento Libre como un sueño Amanecer y comprender Que solo soy libre Amanecer y comprender Que solo soy libre Libre Libre